producida y dirigida por ron clemens y john musker basada en el cuento homónimo dentro de la colección de cuentos folclóricos la mil y una noche tenemos alabin la película número 31 de disney y la tercera dentro de sus renacimientos a ver la sirenita y la bella y la bestia lo interesante de ver este filme pues la evolución técnica de la animación sin lugar a duda de los tres es el mejor que se ve visualmente no hay ninguna animación que se haga rara como la cara de ver en algunos momentos de beauty and the beast el uso del cgi e incluso mejor que en beauty and the beast el elenco de voz está en la madre empezando por el titular scott weiner como aladdin robin williams la bestia como el genio que improvisó tanto mientras grababa que básicamente se tuvieron que añadir cosas en la animación en base a lo que él decía o sea el improviso tanto y tanto y tanto que hay 16 horas grabadas de él improvisando que nos usaron robin williams era un freaking genio de la comedia linda larkin como jasmine jonathan freeman como jafar frank walker como abu y gilbert godfrey como iago que me sorprendió que en muchos momentos fuera como que la mente maestra detrás de jafar la utilización de la música de medio oriente le da una personalidad súper chévere y una ambientación a esta película nuevamente tenemos momentos oscuros y desagradables como cuando aladdin está en la celda de personajes verdad que lo están tratando de ayudar y todo este misterio de la lámpara mi problema con la película a pesar de ser técnicamente mejor que las otras dos es que la historia no me encanta su ritmo narrativo para mí se tarda un poquito en empezar el genio viene a aparecer a los 30 minutos y esto es una película animada de disney de los 90 esto no duraba dos horas así que en cuanto a su ritmo narrativo es un poquito pausado y cuando arranca pues una vez aparece el genio la película despega por eso es que no me gusta tanto además de que la ambientación de la bella y la bestia es más a mi tono de fanático horror porque es más estilo gótico aunque esta película tiene sus momentos bien chévere el acto final por ejemplo parece que es bien inteligente como está escrita la película un buen guión pienso que quizá el primer acto lo pudieron acelerar algo que me gusta más de la life action es que el ritmo narrativo de la life action para mí es mejor que el de la animada no estoy diciendo que sea mejor en general simplemente el ritmo narrativo y creo que hicieron un gran trabajo en adaptarla otra de las cosas que me encantó además de la animación y ver su progreso es el progreso en los personajes femeninos en sirenita las mujeres un cerro izquierda en la bella y la bestia un poco más progresiva una persona intelectual que quiere ser independiente vemos unos valores mucho más grandes y que no necesariamente necesita a alguien para que la salve y ahora jasmine no está tan lejos de la versión life action ella confronta a su padre ella cuestiona las leyes ella cuestiona por qué no puede elegir con quién casarse y eso es bien interesante ya que esta película pues obviamente también trata de clases sociales está básicamente una historia estilo romeo y julieta y cómo trabajan ese aspecto interesante pero le faltó un poquito aunque está ahí especialmente en el personaje de jasmine yo creo que lo que descuidaron fue a aladdin y se siente bien clichoso la relación de ellos dos dicho eso las relaciones entre los personajes funcionan están bien elaboradas odio estas alturas que siempre hay un personaje que sea como bobo envió en devispo el papá en aladdin es el papá el sultán y al tener ese elemento caricaturesco porque esto es un muñequito pues le lo mantiene en el tono del público el que va dirigido que ya yo no soy ese público si yo estas películas con mucha nostalgia pero pienso que se perdió una oportunidad en elevar la historia cosas que hacen en la película life action esta serie de vídeos ha sido bien divertida de hacer porque uno ve cómo se va moviendo disney cómo va evolucionando tanto en la parte técnica con la parte narrativa y muchas escenas con cgi de fondo que a veces son invisibles de lo bien que lo están manejando entre un año a otro de lo mucho que aprendieron de las experiencias pasadas es bien extraña mi relación con este filme si es uno que me sigue gustando definitivo al alguien es un peliculón simplemente no lo pongo por encima de vidrio en devispo me interesa saber ahora mismo de estas tres películas que ha reseñado la sirenita periodo en devispo y aladdin cuál es tu favorita yo tengo a viran devis número uno a la de un número dos y bien por debajo en un tercer lugar a la sirenita y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a alivababa aladdin una vez ve pero esa solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gusta este vídeo dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue mike de cine pr y será hasta la próxima